¡Suscríbete al canal! Pero parece que eso no va a pasar porque por ahí viene Vaya, vaya Debí haberlo imaginado El fanático número uno de este Claro, él no se iba a perder ni un solo concierto Hola Mariela Pásalo ¡Guau! Si el perro sarnoso vino con toda su pulga Mira Mariela Ya está bueno Ya supera, mira, mira, ya nos dejamos Está bien, terminamos ¿Por qué no vas y molestas al noviecito tuyo nuevo ese? ¿Cómo es que se llama? Bimbo ¿Se llama Bimbo? Bimbo ¿Por qué no vas y molestas a Bimbo? Oye Oye Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú tienes algún problema, eh? Nada que yo no puedo resolver, mi amor Escúchame bien una cosa, bien claro Si yo te voy a hablar con Mariela Tocándola Aunque sea mirándola Te voy a arrancar la cabeza, ¿estamos? Quédate, quédate, quédate suave, suave Tranquilo, tranquilo Mirá Eh ¿Cómo que tú no te vas con tu mamá? A veces que se moleste consigo y después no te da la comidita de perro No, a ti no es ningún chiste ¿Tú te creas? Mira, ¿cuál es el problema? Ustedes tienen suerte que yo los conozco Si no, ya los hubiese botado a todos para afuera No te preocupes que aquí no iba a pasar nada Ah, vale ¿Tú poco comienzo por el party antes de tiempo, eh? Venga, ¿qué le pasa a esa mujer contigo? Nacho, parece que lo que yo no tan le dio esa jeba La convió loca, ¿eh? ¿Y ahí? ¿Sabes lo que me gustaría tomarme? Un bodichot contigo ¡Mira, mira, 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 Jonathan! ¡Jonathan! ¡Jonathan! Ahí lo veo Mariela, párate Que te pares, te dije ¿Qué te pasa? No te hagas la tonta, tú sabes bien lo que me ha pasado, ¿eh? El ex novio tuyo ese salía con otra mujer y te pusiste bien celosa Ay, eso no es verdad, no seas estúpido ¿Qué no es verdad? ¿Ah? Claro que sí que es verdad Si yo lo vi, yo sé que todavía estás enamorada del estúpido ese de Jonathan ¿Eh? Suéltame ¿Y tú no crees? Cada vez que estamos haciendo el amor, tú no piensas en mí, sino en Jonathan, ¿eh? Pues sí Eso es lo que tú querías escuchar Él es mucho más hombre que tú Más hombre que yo Yo te voy a enseñar lo que es un hombre en verdad ahora, ¿oíste? Suéltame Suéltame No, 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 no No llores, no tienes por qué preocuparte No me hagan daño, por favor Ay, eso no te lo puedo garantizar Lo que sí te puedo garantizar es que no vas a sufrir más ¿Y sabes por qué? Porque los muertos no sufren No, 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 no